Música Vamos a salir a una ciudad, a un país, a un mundo que necesita de cada uno de nosotros La educación sexual que nos dan siempre ha venido evolucionando Por ejemplo en los tiempos de nuestros padres hablar de educación sexual pues la mayoría era pecado Entendimos el territorio como influencia directa en el desarrollo de la convivencia Para lo cual lo dividimos en 4 o 5 temas por los cuales voy a pasar brevemente Derechos humanos, convivencia y conflicto, sexualidad, resolución de conflictos y diversidad El territorio me dice que es un tarro a cuidar, no contaminar el agua con su siedad Daña su futuro durmiendo debajo de un tubo Hay personas que viven debajo del puente y no tienen suicidio para apagar el agua A los niños jóvenes adultos los compren hoy los quiero rescatar para poder ayudar Bogotá humana presente, se siente cantando y rimando con los ausentes Respeto a la calle y también a los docentes, quiero estudios para mi gente ¿Y por qué razón tiene que ser más importante la guerra? ¿Por qué razón? Siento que la guerra invierte muchísimo porcentaje comparado a la educación Porque debemos dejar claro que el desarrollo no es más cemento Porque debemos dejar claro que el desarrollo son más ideas, más producción intelectual de calidad El hecho de que sean homosexuales, sean lesbianas, sean, no sé, igual, o tengan una diferente forma de pensar Es una persona, un ser humano que merece respeto y calidad de vida, tanto en el mundo social Y cómo nos organizamos y cómo nos gobernamos de manera no patriarcal De tal manera que no haya dominación de nadie, sobre nadie, sino absoluto reconocimiento del otro como legítimo otro Es que esas doscientas y tantas experiencias que estuvieron colgadas, todos los días que fueron conversadas Tienen que ser recogidas en un gran, gran diverso de conocimiento colectivo Pero no hasta porque queden allí, porque en realidad son las experiencias que ustedes han tenido en carne propia Las que nos contaron hoy, las que nos van a permitir con esos intercambios de mapas y cartulinas Seguir fortaleciendo esta red Entonces el último anuncio y propuesta es Hagamos que estos años que vienen conviertan esta red en una gran, gran herramienta Para los derechos, para la convivencia, para la construcción del sueño que tenemos en la sociedad De ciudadanas y ciudadanos que no se merecen este país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!